Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Las Bahamas, u oficialmente conocidas como la Mancomunidad de las Bahamas, es un país que se ubica en el archipiélago de Lucaya en el mar Caribe, al norte de Cuba, al noreste de las islas turcas y caicos y al sureste del estado de la Florida en los Estados Unidos. El archipiélago consta de más de 700 islas, cayos e islotes y tiene una población según datos estimados del 2017, de poco más de 395 mil habitantes. Las Bahamas dependen en gran medida del turismo, pues esta industria le representa al país casi el 50% de su producto interno bruto y a su vez proporciona empleo a aproximadamente la mitad de la fuerza laboral del archipiélago. Estas islas siempre han tenido un aura de lujo, prestigio y éxito, se les suele a veces denominar como la Suiza en el Caribe, esto porque las Bahamas no solo tienen muchos hoteles lujosos, sino también bancos, oficinas y centros comerciales. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades sobre estas bellas islas, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlas si no lo has hecho y si no, por lo menos aprenderás más sobre ellas. Ahora si, vamos con el video. Número 1. El nombre de las Bahamas probablemente se deriva de la lengua taína y significa gran tierra media alta, que era un término utilizado por estos indígenas para llamar a esta región. Otra teoría es que el nombre se deriva del español baja mar, que significa agua o mar poco profundo o marea baja, esto como reflejo de las aguas poco profundas de esta zona. Número 2. Los primeros habitantes de las Bahamas fueron los taínos, alrededor de los años 800 a 1000 d.C. Posteriormente en el año 1492 llegó Cristóbal Colón a este territorio, en lo que fue su primer desembarco en lo que se denominaba el nuevo mundo, y reclamando estas tierras para la corona española. Luego en 1648 llegaron a las Bahamas los primeros colonos ingleses provenientes de las islas Bermudas y en 1718 Gran Bretaña convirtió a las Bahamas en una colonia. Los estadounidenses ocuparon este territorio por un breve periodo de tiempo en 1776, hasta 1782 que fueron retomadas por los británicos, quienes posteriormente fueron invadidos por los españoles. Pero luego se les devolvió las tierras, según los términos del tratado de París. Luego en el siglo XIX fue abolida la esclavitud en las Bahamas y finalmente el 22 de junio de 1973, la Cámara de los Lores Británica votó a favor de dar a estas islas su independencia. Número 3. Nassau es la capital y principal centro comercial de las Bahamas y según datos del 2016, esta ciudad tiene una población estimada de poco más de 274 mil habitantes, está ubicada en la isla New Providence y es un importante centro de negocios, además de ser sede de la Cámara de la Asamblea y varios departamentos judiciales. Nassau es una de las tres únicas ciudades del Caribe que ha sido reconocida como parte de la red de ciudades creativas de la Unesco, como una ciudad de artesanía y arte popular. Su principal carnaval es yuncano, un enérgico y colorido desfile callejero que se celebra en tres ocasiones en el año, en diciembre, julio y enero. Los bahameses suelen dedicar mucho tiempo a la preparación del disfraz que usan en este carnaval. Número 4. Las Bahamas consta de una cadena de islas que se extiende a lo largo de unas 500 millas en el océano atlántico, formando junto con las islas turcas y caicos el archipiélago de Lucaya. De las 700 islas y callos que las conforman, solo 30 se encuentran habitadas. Asimismo, todas las islas son bajas y planas, con crestas que generalmente no se elevan a más de 15 a 20 metros sobre el nivel del mar. Por su parte el punto más alto del país es el monte Albernia, en la isla del Gato, con 64 metros sobre el nivel del mar. Número 5. La baja latitud, la cálida corriente tropical del golfo y la baja elevación le dan a las Bahamas un clima cálido e invernal y como en la mayoría de los climas tropicales, las Bahamas a menudo son soleadas y secas durante largos periodos de tiempo. Las tormentas tropicales y los huracanes pueden ocasionalmente afectar a las islas. El más reciente huracán fue el huracán Dorian en el año 2019, un huracán de categoría 5 con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, convirtiéndose en el ciclón tropical más fuerte registrado en impactar estas islas. Número 6. Las Bahamas es una monarquía constitucional parlamentaria. Su jefe de estado es el monarca del Reino Unido quien es representado en las islas por un gobernador designado por este, quien a su vez elige un primer ministro, quien cumple las funciones de jefe de gobierno. Por su parte, el poder legislativo recae en un parlamento bicameral, compuesto por una cámara baja que consta de 38 miembros y un senado de 16 miembros. En la actualidad, las Bahamas hacen parte de la mancomunidad británica de naciones. Número 7. El anciano amarillo es una flor que es nativa de América. Esta fue elegida como la flor nacional de las Bahamas porque es nativa de estas islas y florece durante todo el año. Asimismo, el pez marlin y el flamenco son sus animales nacionales, uno representando el mar y el otro la tierra. Estos los puedes encontrar en el escudo de armas de las Bahamas, así como también una caracola que representa la variada vida marina de la cadena de islas. Número 8. Basándonos en su PIB per cápita, el cual es de 33.500 dólares al 2018, las Bahamas es uno de los países más ricos de América y como ya te mencioné, su economía depende en gran medida del turismo, la cual representa aproximadamente el 50% del PIB de las Bahamas, pues según datos del 2012, a estas islas llegaron alrededor de 5.8 millones de visitantes ese año. Luego del turismo, el siguiente sector económico más importante son los servicios financieros extraterritoriales, que representan alrededor del 15% del PIB, pues según algunas fuentes, las Bahamas es la jurisdicción con la mayoría de las entidades o empresas offshore. Número 9. Las Bahamas tienen una población estimada de 391.232 habitantes, la mayoría vive en las islas New Providence y Gran Bahama. Asimismo, más del 90% de su población es de raza negra, que son los descendientes de los esclavos traídos de África a trabajar en las plantaciones. También hay una gran comunidad haitiana, con alrededor de 80.000 personas, esto debido a una inmigración extremadamente alta de los haitianos a las Bahamas, la cual se ha venido controlando. Por su parte la población blanca no alcanza el 5% y son principalmente descendientes de ingleses y estadounidenses. Número 10. La gastronomía de las Bahamas son un reflejo de las influencias caribeñas, africanas y europeas. Algunos asentamientos en el archipiélago tienen festivales asociados con el cultivo tradicional o la comida de esa zona, como el festival de la piña en Gregory Town o el festival del cangrejo en Andros. Asimismo existe una gran variedad de bebidas, sopas, mariscos, carnes, condimentos, frutas y postres. El que es considerado su plato nacional es la concha, un gran molusco tropical con carne firme y blanca. Y entre las bebidas, la más popular es el ron. Número 11. Los bahameños han creado una rica literatura de poesía, cuentos, obras de teatro y obras de ficción cortas. Los temas recurrentes en estas obras son la conciencia del cambio, el esfuerzo por la sofisticación, la búsqueda de identidad o la apreciación de la belleza. Algunos escritores importantes son Susan Wallace, Percival Miller, Robert Johnson y Winston Sanders. Número 12. El deporte es una parte importante de la cultura de las Bahamas. El cricket es su deporte nacional y según algunas fuentes se ha jugado en las Bahamas desde 1846, siendo así el deporte más antiguo del archipiélago. No obstante este ya no es tan practicado debido a que los maestros que enseñaban este deporte en las escuelas, se fueron reemplazando con el tiempo por maestros que provienen de los Estados Unidos, quienes no tienen tanto conocimiento del juego y por lo tanto enseñaban otros deportes como el atletismo, el baloncesto, el béisbol o el softball, los cuales finalmente se convirtieron en los deportes más populares del país. La primera medalla olímpica de oro que ganó las Bahamas fue con el atleta Tony Williams Darling, cuando ganó el sprint de 400 metros en los Juegos Olímpicos de verano del 2004. Número 13. La población de las Bahamas es predominantemente cristiana. De esta, el protestantismo representa colectivamente más del 70% de la población, seguido de los bautistas y los anglicanos con un 35 y un 15% de la población respectivamente. Sin embargo, también hay pequeñas comunidades de otras religiones como judíos o musulmanes, así como de religiones africanas tradicionales como el obvia. Número 14. El idioma oficial de las Bahamas es el inglés, aunque muchas personas en el archipiélago hablan un idioma criollo basado en el inglés, llamado dialecto bahameño o simplemente bahameño. Lauren Gibbs, un escritor y actor bahameño, fue el primero en acuñar este nombre en un poema y desde entonces ha promovido su uso. El otro idioma más hablado es el criollo haitiano, hablado por los inmigrantes haitianos y sus descendientes. Y finalmente número 15. La cultura de las Bahamas es rica en creencias, tradiciones, folclore y leyendas. Algunos de los más conocidos incluyen las criaturas Lusca y Chipcharni, que son monstruos uno de mar y otro del bosque de algunas de las islas del archipiélago de las Bahamas. Asimismo se ha hablado que la ciudad perdida del Atlantis se ubica en Vimine, en las Bahamas. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.